Hola amigos de 7 estrellas, hoy nos vinimos al restaurante Naud del Hotel Intercontinental, donde mi amigo el chef Gustavo y el chef Norman nos contarán sobre la milenaria cocina japonesa, una delicia acá mismo en San José donde usted la puede probar, así que qué tal si me acompaña. Bueno Gustavo te hace una preguntita, la comida japonesa riquísima, muy popular en todo el mundo y en Costa Rica ha sido un pegue desde hace muchos años, por qué? Bueno en realidad ha sido mucho de pegue porque es muy tradicional, muy saludable aparte es como enamorar al cliente día a día verdad, con productos 100% frescos verdad, yo como chef exijo pues lo mejor verdad, exijo también mucha calidad y aparte pues que es una moda no, es una moda que se ha quedado y sigue día con día y aparte veo que bueno no solamente sushi tienen en el restaurante Naud, sino también otros platillos como los que tenemos acá, que se ven increíbles, si correcto bueno tenemos el nero que a la gente que no le gustan pescados crudos, eso es importante, tenemos ahí con plátano maduro, carne, pepino, aguacate, zizake y el helado tempura. Excelente y bueno y ahora vamos a hablar con el otro chef Norman, contame porque ahora te vi preparando este rollo en específico y la ensalada, contame como hiciste este rollo que se ve increíble. Primero picado de salmón y después aceite de omelie, semilla de omelie y sriracha. Para hacer ensalada primero atún sellado, después aguacate, atún sellado y después algas wakame, esa es la ensalada de wakame. Bueno amigos de 7 estrellas, ahora llegó el momento de brindar con sake, sake y si lo quedan buscando la mejor comida japonesa con los mejores chefs tienen que venir acá al restaurante Naud en el hotel intercontinental y prueben esto que está increíble, ahora si a probar, a comer y seguimos con más de 7 estrellas. ¡Mmm! ¡Mmm!